Hola, muy buenos días. Mira, la carrera ya está programada para este 7 de noviembre a las 7 horas de la mañana. La salida va a ser de Venustiano Carranza frente al plantel y vamos a tomar de manera inmediata lo que es Matamoros, frente a los gimnasios, hasta llegar a la calle de Toyocan. Inmediatamente nos incorporaremos ahí a la parte alta de los puentes y nos iremos todo Toyocan hasta llegar a Ciudad Universitaria. Y llegando a Ciudad Universitaria nos vamos a meter por la puerta G, donde está Derecho y Administración. Y ahí efectivamente va a ser la llegada y la adaptación de todos los competidores. ¿Cómo ha sido el apoyo por parte del rector y por supuesto la logística de la universidad para que de una manera se lleve a cabo una carrera que no solamente va a ser virtual, sino también va a ser presencial, no? Sí, de hecho tenemos esas dos modalidades, presencial y virtual. La virtual, bueno, ya las hemos visto últimamente a través de una plataforma en tu casa, en una caminadora. Y la universidad, el señor rector Carlos Eduardo Barrera Díaz, impulsando el deporte al momento de platicarle, me dice, estamos en un momento idóneo de poder hacer actividades físicas. Me dice, por favor, vamos a hacerlo. Y el apoyo, por supuesto, nos lo brinda a través de la Secretaría de Rectoría, con el doctor Marco Aurelio Cienfuegos y la doctora Mónica Mondragón, que es la directora del deporte. Nos apoyan en toda la logística, nos apoyan, por supuesto, en la parte de la seguridad, que es muy, muy importante, con los médicos, con las ambulancias, que siempre están ahí atentos. Y, por supuesto, con la difusión y con todo esto que se lleva a cabo. Diego, ya estamos en semáforo verde, pero ¿cómo va a estar la cuestión de la medida sanitaria? Mira qué bueno que tomas este tema y ojalá también para que lo escuchen las demás personas. En el momento de la salida, incluso el paquete lleva un cubrebocas. Es muy importante hacer el calentamiento y tratar de tener la distancia, que, bueno, en público es complicado. Pero, sin embargo, con el cubrebocas puesto todo el tiempo, y van a estar observando mucha gente dando gel antibacterial en todo momento durante la salida, antes de que se dé el toque de salida, que la salida es 7.15 en punto, esa es la salida en ese momento, y pues el cubrebocas y todo lo llevan. Yo sé que es complicado correr con cubrebocas, se humedece, es difícil. Lo más importante en ese momento es de que si puedes con el cubrebocas irte, adelante, ojalá. Y si no, pues bueno, ya más adelante, ya que estemos en un espacio más abierto, te puedes retirar el cubrebocas y efectivamente llegando a la meta, pues tratar de otra vez de tomarlo como tal, y bueno, tener estas medidas sanitarias todo el tiempo. Vemos que esta carrera de Adolfo López Mateos tiene algo emblemático, que es la cuestión de los superhéroes. ¿Por qué esa cuestión ahora? Precisamente, hacerlo más atractivo a todos los jóvenes. Fíjate que ellos lleven un símbolo, de hecho su playera la portan, no solamente para la carrera la usan, van a la prepa, es como parte hasta de su uniforme, porque son diseños muy bonitos, muy modernos, que se sienten identificados. En esta ocasión que es de una mujer maravillosa, pues se siente identificado, ese poder femenino, esa parte de que los superhéroes no solamente son hombres, también hay mujeres, y mujeres muy importantes. La verdad es que de eso se trata, que se sientan con identidad, y por supuesto siempre los superhéroes llevan las letras ALM, Adolfo López Mateos. Bueno, pues finalmente un mensaje para que toda esta gente venga a correr, por supuesto venga a hacer ejercicio, que ya hace falta. Primero invitarlos nuevamente, todavía pueden adquirir su paquete, están en la página de internet de Apolonio Sport, y también de manera directa en el plantel, o en Pier Canela, que es un restaurante que está sobre Adolfo López Mateos, frente a la Laguna de Ojuelos. Adolfo López Mateos